Mamá, papá, tenemos que hablar, porque es nuestro derecho, me debes de informar, tenemos derecho a tener información, mi cuerpo no se toca y no hay negociación, es nuestro cuerpo, es de nosotros y de nadie más. Mis preguntas deben ser respondidas sin censura y sin ignorar, quiero ser adolescente y tener información, contéstenme mis dudas, contéstenme sin miedo y sin censura. Si hago una pregunta me debes contestar, no me dejes en visto, esto me va a afectar, es nuestro cuerpo, es de nosotros y de nadie más. Mis preguntas deben ser respondidas sin censura y sin ignorar, nuestro cuerpo no se toca sin permiso, ni siquiera por dinero, el dinero no importa aunque nos haga falta, tenemos derecho a tener información, mi cuerpo no se toca y no hay negociación. Es nuestro cuerpo, es de nosotros y de nadie más. Mis preguntas deben ser respondidas sin censura y sin ignorar, nuestro cuerpo no se toca sin permiso, ni siquiera por dinero, el dinero no importa aunque nos haga falta, Es nuestro cuerpo, es de nosotros y de nadie más. Mis preguntas deben ser respondidas sin censura y sin ignorar, no me presionen, no me obliguen, no me forcen que me cuido y respeto a los demás, no debo ser forzada a hacer cosas que no quieran. Gracias. 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 Gracias.